A la miseria le gusta estar acompañada. Si de tu boca solo salen quejas, justificaciones, críticas, victimismo, negatividad, entonces te invito a que mires a tu entorno solo para corroborar que los que están alrededor tuyo están exactamente en la misma. No, no soy maga. Vibraciones iguales se atraen. Vibraciones iguales vibran juntas. Si querés cambiar, si querés dejar de tener esa mentalidad mediocre, densa, pesada, negativa, aparte de hacer un trabajo de introspección para poder mejorarte a vos mismo, a partir de conocerte a vos mismo, vas a tener que mirar a tu alrededor y lo siento, llega el momento en que hay que depurar el entorno. Si querés transformarte, anímate a retirarte de esos entornos, de esos lugares en donde ya no hay nutrición, sino que solo obtenés toxicidad y retroalimentación constante de la mentalidad que justamente estás diciendo que querés cambiar. Dale, retirate, anímate y trátate bien.